Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron en esta mañana? Por estos rumbos está nevando el día de hoy. Aparte las temperaturas están súper bajas, muy muy frío, a 17 grados. Pero se siente a un grado porque hay muchísimo viento. Y pues mi esposo me hizo unos waffles para el desayuno. Así que pues aquí ya me ven preparándolo. Me gusta mucho con lo que es la crema de maní, frutita. Y obviamente el café en la mañana pues no puede faltar. Especialmente con este frío. Les cuento que tenía muchísimo tiempo que yo no tomaba café con creamer. Pero ahora pues me puse creamer. Y para colmo cuando fui a la tienda me compré el creamer equivocado. Pero bueno pues ahora a degustar. Y la verdad es que estaban riquísimos. A mí me encantan los waffles. Aparte de que los preparo en la wafflera. Me gusta tostarlos un poquito después en el tostador para que estén crujientes.